La opinión de ¿Qué tal amigos de C7? Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. En la época virreinal, cuando los funcionarios públicos dejaban el cargo, la monarquía revisaba exhaustivamente su patrimonio y su desempeño a través de lo que se conocía como los juicios de residencia. Hoy que presenciamos la renuncia tanto del Secretario de Salud como la más reciente del Fiscal General del Estado, como que se antoja pensar en ese tipo de figuras, porque ambos funcionarios dejan pendientes por los cuales debieran responder. No solamente en términos de desempeño financiero, sino también en términos de desempeño sustantivo. Es claro que el desabasto de medicamentos en el sector salud, las fallas en los servicios de salud ocurridas durante el desempeño del anterior secretario y el crecimiento escalofriante de los índices de violencia en el Estado de Jalisco, sobre todo en los delitos de alto impacto, reclaman que los funcionarios no se vayan con tanta frescura a sus casas, sino que den cuenta de su desempeño ante las autoridades. Algún día evolucionaremos hacia ese tipo de mecanismos que, como parte del sistema estatal anticorrupción, señalen o vigilen el correcto desempeño de los servidores públicos. Gracias por ver el video.